Con toda la información que estamos esperando de la práctica independiente, ojalá sean buenas, eh, con respecto a los lesionados. ¿Cómo te va Germán? Queridos amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo me escuchan primero? Te escuchamos bien, la verdad es que te escuchamos bien. Bueno, 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 me alegro. Bueno, primero que todo, muy feliz cumpleaños para mi colega y amigo Nelson Lassitz. Somos amigos, a la mañana hemos charlado lindo, lindo mensaje mandó Germán. ¿Me emocionó? Bueno, bueno, me alegro de agradecer. La intención, para, bueno, qué cosa, barba. Le iba a decir eso, que ya nos comunicamos con tu propiedad, pero bueno, no está de más hacerlo también al aire este programa que está escuchado por el hincha independiente. Sí señor, entre tanto análisis, no hemos dicho que Independiente está en el pelotón de los cuatro, por ejemplo. De los cuatro de arriba, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, analizamos mucho el tema arbitral, analizamos la zona de abajo donde quedamos ahí al filo, Independiente está obligado a sacar puntos. Pero también hay que decir que en la zona A, hoy Independiente está tercero, 12 Huracán, 12 Colón, 11 Independiente, 10 River, donde además se van a jugar todos clásicos. Sí, pero vos fijate cómo es esto de la pelea de abajo, que está tan pareja, que es indefectible que los que ganan abajo aparezcan ahí. Y sí. Y tal vez vos tenés un equipo, digo, al finalizar la primera parte de la Copa de la Liga, que siga con la soga en el cuello, viste, y considerando cómo está la tabla hoy, general, que se clasifique entre los cuatro. Vos decís, estoy peleando abajo y a la vez estoy peleando arriba. Fíjate, Vélez-River, van a jugar el viernes. Una obviedad, ¿no, Ger? El sábado, Arsenal, Defensa y Justicia, San Lorenzo, Huracán visita San Lorenzo a las cuatro de la tarde, partido importante para nosotros. Cuatro y media de la tarde, Clásico-Rosarino, nosotros a las siete, 21 a 30, Banfield recibe a Lanús. Domingo, el Superclásico, después tenés cuatro y media de la tarde, Color Unión, se van a sacar puntos, Color Unión, en el Cementerio de los Elefantes. Gimnasia, visita a estudiantes, el domingo a las cinco de la tarde, 18.45, Talleres con Belgrano, y después el lunes, Barracas con Sarmiento, 18.45 también, Godoy Cruz con Instituto, 21 horas Platense con Argentinos, y 21 horas Atlético Tucumán con Central Córdoba. Es una fecha donde nosotros, claro, nosotros estamos muy pendientes de nuestro Clásico, pero, por ejemplo, para mí, Gimnasia, que es uno de los más complicados, Gimnasia tiene que jugar con estudiantes, va a visitar a estudiantes. Bueno, veremos, veremos. Yo voy con la positiva, yo voy con la positiva siempre. Ah, también es otra cosa, perdón. Así como para nosotros significaría un gran envión ganar la Racing, de la misma manera lo puede ser, o un gran envión, o te tira para abajo. Esta es una fecha clave para lo que es la Copa de la Liga, porque te tira para arriba o te tira para abajo. Gimnasia pierde contra estudiantes, otra vez, sus fantasmas. Huracán, Saloneso, sus fantasmas. Colón contra Unión, sus fantasmas. Entonces, es importante para todos. Es una fecha que te puede propulsar o te puede hundir. Yo estoy, yo, después de algo que charlamos acá, estoy con mucha fe por algo que se repite del 2017. Ahora, sí, lo vas a terminar contando, se te va a terminar escapando. No digas nada. No lo voy a contar, pero eso me estaba... Te motivó. Me motivó. No lo iba a ver, ahora calculo que sí. No lo ibas a ver. No, no. Creo que lo ves a la noche después, Pablo. Sí, no, después. Cuando designaron al árbitro decidí no ver. Ah, no lo veo. A vos no te gusta Mastral, Ángelo. No, no me gusta ninguno. Hay muy poco. Me sobran los dedos de una mano para... ¿Quién te hubiese gustado? Ramírez. Bueno, Germán, vamos. Es el que menos contagiado está todavía, por lo menos. Germi. Bueno, en un ratito arrancamos con la tecnología de arroba Nicolás Brusco. Muy bien. Audio y video también. De punta. Que ahí recién terminó en la tele. Buenas noticias esta mañana. O en realidad diría, buena noticia esta mañana, porque Mauricio Isla comenzó a trabajar a la par de sus compañeros. Bien. Y teniendo en cuenta que, bueno, faltan más de tres días, bueno, para lo que va a ser el partido el próximo sábado, todo indica que es un gran indicio para terminar de confirmar de alguna manera que el chileno va a estar siendo parte del once titular. Es una muy buena noticia. Sí, 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 gran noticia. Como adelanta. Pues veremos. ¿No? Como adelantaste el lunes y la va a estar. Sí, pero, sí, pero era, digamos, la presunción, que más o menos teniendo en cuenta lo que era el síntoma previo al partido del otro día, y cómo fue ese trabajo de toda la semana, que era bueno, que está bien, que vaya al banco, pero no arriesgarlo, no exigirlo, y sí empezar de menor a mayor durante la semana, creyendo siempre que para el final, para el partido del sábado a las tres de la tarde, iba a estar a las tres de la tarde, a las siete de la tarde, iba a estar en condiciones de jugar. Bueno, hoy ya se sumó a la par del grupo y después veremos línea de cuatro, línea de cinco, pero con la buena noticia de que ya está recuperado y que Turbufarini va a jugar seguro, insisto de vuelta. O sea, después veremos con qué, con qué el resto, ¿no? Qué termina pasando por la cancha de Tevez. Obviamente que de eso nada, ¿no, Germi, todavía? Ni, ni nociones. No, hoy hizo los clásicos trabajos tácticos, pero nada que nos dé un indicio de lo que puede llegar a ser el partido del domingo, del sábado. Bueno, y sí algunas cositas por línea y demás, pero no para un equipo, obviamente, quizás cansa, ¿no? Que lo digamos semana tras semana, pero habrá que esperar muy hasta último momento. Y más teniendo en cuenta este tipo de partidos, ¿no? Para saber cuál va a ser el once. ¿Repetiría la línea de cinco? Yo sé que quizás lo hablaron a lo largo de la semana, pero si bien Aguilar, yo coincidía con lo que decía Seba, no transmitió seguridad, sobre todo en salidas o a la hora de resolver con la pelota, la realidad es que Independiente prácticamente no le han pateado al arco y también tiene que ver con el cerrojo defensivo, que ya no es una casualidad. Ya no es una casualidad. En cinco partidos, Independiente ha hecho muy pocos goles, ha llegado mucho, pero si hay algo para destacar es que también atrás ha estado bastante seguro. A Rey no le patearon al arco, Huracán tampoco le pateó al arco. Central tuvo tres o cuatro situaciones, Huracán terminó adentro. Gimnasia poco. Gimnasia poco. Por eso digo, la línea de cinco, si bien el otro día no fue súper seguro, porque Aguilar no estuvo muy seguro, sí fue efectivo. Entonces, ¿la cambiaría o no la cambiaría, Ger? ¿Qué te imaginás? El tema es que uno imagina que Racing te va a atacar un poco más. Claro, bueno, es un partido de una exigencia más incisivo, claro. Mira, yo con respecto a la línea de cinco, y ya me meto también con un poco de información, ¿no? Si estuviese Ayrton disponible, diría que, no sé, lo vería con mejores ojos a esto de la posibilidad de la línea de cinco. Digo que me meto con información porque está también otro de menor a mayor, por ahora insisto en que no hay que descartarlo, pero bueno, no va a ser tan sencillo. Y si es con Aguilar, y a mí, viste, ya, si se tiene que correr el pala, va para la izquierda, o el propio lazo, no me termina de cerrar. Del otro lado vas a tener seguramente la línea de cinco también, al menos eso mayormente es lo que viene poniendo Gau de Racing con un solo punta, que entiendo va a ser Roger Martínez, bueno, después habrá que ver si juega Auche, si juega el chico Ojeda, bueno, ¿cómo termina? Digo, porque también hay que pensarlo, ¿no? Del otro lado, ¿con qué va a salir Racing para ver con qué puede salir este independiente? Ayer escuchaba en la red que Ojeda seguramente sea suplente y Auche titular. Sí, yo creo que ahí juega también que Auche le hizo goles de Independiente. Sí, sí, mucho. Eso de jugar es la cabeza del técnico, ¿no? Es el típico, así como hablábamos en su momento del Rolfi, para nosotros, de Silvera, de tantos otros a lo largo de la historia, ellos también tuvieron dos o tres jugadores que evidentemente se le da en esta clase de partidos porque no es solo contra Independiente. Y Auche es un jugador que nos ha convertido en muchos goles, es un jugador importante para Racing, como lo era Licha en algún momento también. Y hay que prestarle un doble ojo de atención, seguro, sin dudas. Sí, sí, totalmente, sí. No, 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 no queda otra. Y bueno, y completando el tema lesionados, también me dijeron que del todo no descarte a Saltita González. Ah, mirá. Estamos hablando de porcentajes bajos y siempre hablando de la chance de sumarlo a una probable lista de concentrados, no más que eso, no para el equipo. Además, con uno de los que nombraste, ya tiene la experiencia, te ves, de que lo puso y se lesionó, que fue Costa. Claro. Costa no sé si era aconsejable que jugara ese partido, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que también es de esos partidos que decís, y mirá, si no era con Racing, ni lo pensaba. Lo que pasa es que te quedan, después de Racing, siete finales más. Claro, por eso, pero digo, si el partido este fuera con Instituto, ni lo pensarían a ir con Costa o Saltita. Claro. No, no lo arriesgas. No lo arriesgas. Nada, pero este partido es muy importante, muchachos. Claro. Se juega mucho, se juega mucho, mucho independiente. Además. Se juega mucho porque se juega la confirmación, se juega la levantada, se juega ir contra el sistema, se juega volver a ganar en la cancha, se juega mucho tiempo. Se juega firmarse en la cima de la Copa de la Liga. Y yo quiero ser bueno también en esto. Uno está en la cabeza del jugador y dice, yo quiero jugar, claro, yo quiero estar. ¿Qué jugador no va a querer estar este partido? Es eso. No sé, ¿y vos cómo lo ves a Ayrton Costa, Germán? Para Tevez... Sí, para Tevez, dale. Es un jugador indiscutido y no por nada. El otro día, sin estar al 100, decidió igual que arriegue y por lo menos intente estar la mayor cantidad de minutos posibles en cancha. Pero bueno, teniendo en cuenta que otra vez los tiempos, los plazos no son exactos y no le dan, bueno, no hay que contarlo como una semana normal, ¿no? Si estuviese bien va para adentro, pero bueno. Y además porque es un partido cualquiera, ¿no? El del próximo sábado. Bueno, estoy tratando... Salió un ratito antes de la práctica isla. Me acaba de llegar ese mensaje. No sé si responde a que sobre el final no se sintió del todo bien. Bueno, estoy leyendo todo al aire, ¿eh? O, no sé, o si tú... Bueno, pero me agregan, pero tranqui que estaba hablado. Ah, bueno, bueno. Es decir, es decir, que arranque a algún rato... Ya nos hiciste preocupar. Veniste con una buena de arranque... Es como dijo Germán al principio, muchachos, hoy es miércoles. A lo de a poquito. ¿Para qué lo vas a castigar hoy? Tenés dos prácticas más todavía. Germán, tenés a un pueblo agarrado de tu mano, pará un poco. Sí, sí. Bueno, pero pará, pará, son las dos, tampoco. Estamos haciendo un programa a las cuatro de la tarde. Esto está pasando en este momento. Está bien. Tené, tené, tené. Entendenos, Germán. Sí, compasión, tené compasión. Ahora, fíjate, lo decíamos hace un rato, qué importante que termina siendo el chileno. Ah, ¿qué te parece? Sí. Porque el otro día se lo extrañó claramente. Un jugador que asociación en ataque, muy importante. De hecho, lo analizamos con Germán, sentados ahí en el pupitre, después de cargar a Jean Cusano al aire. El otro día independiente se lo vio muy ajustado, porque ni Ivo Farini ni Damián Pérez pasaban prácticamente al ataque. Entonces, le faltaba independiente en una línea de cinco, le faltaban las alas. Un equipo que no podía volar, Ger. Estás bien hoy, ¿eh? Y es mi cumpleaños. Estás muy cumpleaños. Estoy inspirado. Qué bien. Qué bien que estás, Pastor, ¿eh? Estás pasando un gran momento. Ahí está. Ahí está, no estás, pero... Qué bien que estás. Estás en un gran momento, Pastor. Gracias, Ger. Gracias, Ger. Sí, sí, yo vi el otro... Bueno, me lo dijiste en la cancha, que notabas que el equipo estaba largo, estaba en algún momento partido. Sí, estaba partido el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Pero en general no fue, está claro, un buen partido de independiente. ¿Qué más? Bueno, eso, eso, eso. Pará, porque sigo recibiendo mensajes. Que salió un rato antes, pero que estaba estipulado. Y que seguirán mañana y pasado con las pruebas y con las exigencias. Nico, te quería preguntar, porque Germi vino con una información, después la reformuló. Qué raro. Me parece que hay, por lo que leo, yo no tengo Twitter, que debe haber mensajes en Twitter dando vuelta, porque la gente está preocupada otra vez por lo de Isla. ¿Tenés alguna información de última? Mirá, yo pregunté hace rato. Yo creo que para el equipo vamos a tener que esperar hasta el sábado de la mañana. Porque yo hoy pregunté por la mañana y me dijeron, no, Isla otra vez en campo, haciendo algo diferenciado. Yo creo que la información que está circulando, por lo menos que sale de adentro, no es que no confíe, pero casi, Rubén. A mí me parece que esta vez Tevez va a aguardar hasta último momento, más que nunca, más que nunca. Vos pensá que mañana juega la reserva en domínico y después habla Tevez. Es decir, que mañana no va a probar absolutamente nada. Cuando le preguntemos en conferencia no va a decir absolutamente nada. Y el sábado en este estadio, que va a ser una activación, bueno, ahí vamos a tener una pista, digo, una certeza cuando averiguemos cerca del mediodía. Es un tema que a Tevez lo tiene, lo tiene en vilo, esto de que se sepan los equipos. Creo que hasta no te descartaría que pida encarecidamente, que no se filtre absolutamente nada. Bueno, hagamos un esfuerzo, nos vas a encontrar algunas cosas, hagamos todos un esfuerzo hasta el domingo a la tarde, el sábado a la tarde. Bueno, tenemos ahí. Esperar, esperar. La realidad, Nico, es que como venimos diciendo, tampoco es que Independiente tiene 20 jugadores a disposición y puede jugar demasiado. Yo creo que va a jugar un poquito con el tema Isla, que está bien, porque no es una mentira, es un juego que viene tocado. Y puede jugar con alguno más arriba, a ver cómo para el equipo. Pero tampoco es demasiado. Hoy me preguntaban eso en el canal, ¿no? Y yo dije, la verdad es que estoy pensando a veces, apelando a la lógica nuestra, mirándolo de afuera. Salvo lo de Isla, ¿qué puede cambiar Tevez? Que se, uh, mirá la que metió en el equipo. No, sacar a Aguilar y sostener la línea de 4, me da la línea de 5, para sumar a algún mediocampista. No, lo que puede esperar, Pastor, lo que puede esperar es si se recupera Costa. Sí, sí, sí. Dentro de los nombres, dentro de los nombres, digo, ¿no? Sí, pero Damián Pérez no va a salir. Por eso, pero digo, si Isla y Ayrton Costa, porque Tolosa ya sabemos que no va a estar, es imposible. Me parece que no sabe de eso, no. A mí, a Costa no me lo descartan, me dicen lo mismo, que está poniendo bien, que está haciendo cosas en campo, yo no lo veo. Es que además tiene un mal antecedente, Nico, lo arriesgaron, estando ahí al límite, y se termina lesionando. O sea, viene con un antecedente. No, no, lo propio con Saltita González, en todo caso serán jugadores para ir al banco, no creo que los arriesgue, porque tampoco es que han generado, digo, principalmente Saltita, ¿no? Que ha generado una diferencia total cuando le tocó jugar. Yo creo que va a guardar, sobre todo, el esquema. No, pero tenés un problema. El otro día lo pone en la mitad de la cancha al Chaco Martínez, que claramente no es su posición habitual, cubriendo, si querés, un poquito el lugar de Saltita. Si estuviese Saltita, te juega en la mitad de la cancha y puede acomodar distinto de mitad de cancha para adelante. Bueno, en todo caso, ponele que llega Saltita, juega Saltita, y después ya no acomoda, es Saltita por Aguilar, ¿me entendés? Porque después Chaco Martínez va a jugar, muchachos, ya está. Jiménez y Canelo son fijas. Sí, de no mediar nada yo pienso eso, que si hoy, si Isla no llega, es Bufarini, porque Bufarini el otro día no terminó mal, más allá de que se lo vio con hielo y demás. Para mí yo no creo que lo saque, sabiendo que hoy no tiene uno en esa posición natural, que puede improvisar con esta Chucky y demás. Pero después no hay mucha vuelta que darle, o línea de cuatro, línea de cinco, y esto que decís vos, si sale Aguilar mete un volante, pero después, no sé, gran sorpresa yo no imagino. Ah, una sorpresa, una sorpresa sería que ponerle a este pibito que el otro día juega titular. O que lo voy a poner en la Cautilucho de nueve, ponerle. Eso sería una sorpresa. Eso sería sorpresa. Tal cual, tal cual.